esto es noticias en un minuto para saberlo maría becerra es tendencia por mostrar sus axilas sin depilar si fuese por eso después de esta cuarentena yo debería ser viral que digo viral pandémico llamaron a su bebé como una empresa para tener wifi van a tener 18 años internet gratis total que le va a importar que el hijo le hagan bullying el chico seguramente va a decir no importa en casa tengo internet cristalina georgieva dijo que el fmi seguirá apoyando a la argentina eso es bueno porque una vez que consumen el sexo no va a ir mejor confirmaron que el verano habrá cortes programado de energía no sé qué programan tanto yo siempre me entero cuando ya estoy terminando el laburo en la computadora sin guardar o cuando tengo ya este la carne lista para frisar o cuando recién enchufo el respirador del abuelo y así pasaron las noticias en un minuto para saberlo se imprime